So let me disarm you There's an army on the fighting around your heart Let me disarm you Cause baby I just wanna love for you really hard For you really hard Bienvenidos, queridos amigos Y bueno, estamos haciendo un nuevo video para el canal Y bueno, esta vez venimos a Kid Pepe porque Como podrán notar en el costadito de aquí Hubo un reinicio de todo O sea, de todo O sea, te reiniciaron muertes Las kills que has hecho y todo eso Entonces, hace rato bajé y morí por error O sea, prácticamente bajé a morir Vamos a matar a este tipo Y vamos a poner spawn nuevamente No quiero que me peguen No quiero que me peguen Quiero irme al spawn Perfecto, ya Por fin pudimos venir al spawn Sigo un poco malo de la garganta Entonces, si me escuchan un poquito raro Es por eso Vamos a subir las pods Vamos a poner esta pod acá Vamos a quitarnos esto Perfecto Perfecto Vamos a tirar esto Y vamos a venir aquí Vamos a escoger el kit de ninja Ok, vamos a tirar nuevamente esto Y ahora sí vamos a bajar esto Perfecto Vamos a ponernos la armadura Vamos a bajar esto Esto Y ahora sí que sí Ya podemos bajar a pelear Como les decía, hace rato bajé Y morí muy tontamente O sea, estaba peleando con un full Y me tiré las pods de curación Pero por alguna extraña razón No me curaron Un poquito de lag Yo supongo Y por cuestiones de ese lag Morí Uy, este tipo trae hack Este tipo trae hack A ver, vamos a Trae hack el tipo Porque no se mueve nada Le pegué Le pegué según yo dos veces Y no se movió A ver Bueno, ya vamos a matarlo Perfecto Por ahí está Apple Games A ver El compañerito lo acaban de mencionar Vamos a ver Cuántas kills podemos hacer Vamos a ponernos un reto Para este video De hacer 20 o 30 kills Para subir un poquito Nuestro KDR Perfecto Este ya está muerto Tenemos 5 kills Entonces Vamos Bastante, bastante bien Vamos a ver Por aquí Vean, ahí hay otra Otra pequeña víctima Que va a morir El tipo va corriendo Entonces Me puede Me puede ayudar A que lo mate El tipo Si no estoy mal Subió por aquí Oh, what the fuck No había visto este lado No había visto No había visto Que puede subir por acá Por aquí anda un tipo Está por acá abajo Entonces Si no subió Ah, lol Está escondido aquí Está escondido el compañerito Pobrecito Pobrecito Yo pensé que había subido Por ese puente Hasta se me hizo Bastante raro Porque Dije What the fuck ¿Para dónde se fue? No lo veo A menos de que haya salido Corriendo muy muy rápido Pero No No lo No veía su tag Pum Le pegamos Ese es Apple Game Si no estoy mal ¿Verdad? Vamos a buscar aquí Mientras más compañeritos Llevamos 6 kills Está bastante bien Pero Siento que son muy pocas Para la cantidad De jugadores Que hay por aquí Vale Este Este quiere Pobrear Este quiere Pobrear Vale Se lo dejamos al compañero A mí no me interesa Uh Oh, what the fuck Vale Este Este quiere Pobre Este quiere Pobre Perfecto Vamos a ver Si no quieren pvp Los que están full No No me interesa un poco Uh Vamos A ver A ver A ver No sé quién Anda por ahí Por ahí Vi un Moderador Que andaba Con fly No vi bien su nick Pero Si que Lo vi al compañerito Entonces Este de aquí Va a perecer El tipo este Perfecto No sé por qué No se escucha mi minecraft Esto Se supone Que tiene volumen alto Y no No se escucha Entonces No sé Qué le está pasando Uh What the fuck What the fuck Con eso Ah vale Había otro compañero ahí Que estaba Estaba golpeando No lo vi Pensé que era Que era el full este Que me estaba pegando a mí Eh Vale Uh Este me quiere tirar Este me quiere tirar Me quiere tirar Me quiere tirar Pero no se le No se le va a hacer No 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 Perfecto Lo alcanzamos a A matar Vamos a Tirarnos Eh Pots de curación Uy Tiré su Tiré su espada Tiré su espada Ah Qué rayos Qué rayos Con ese tipo Eh Vamos a ver Eh Perfecto Ya Y recuperó su full Y recuperó su full Que fue lo peor Eh Recuperó su full Eh Vamos a A volver a A matarlo Al Al tipo Porque No trae espada No trae espada Para Para pegar Entonces Vamos a A perseguirlo Eh Nada más Por el hecho De que Quiso Recuperar su full Y bueno No quiso más bien La recuperó No 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 Uy Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco No le alcanzó a pegar El último No Y este otro Este otro Ayudándole Eh O quién me está ayudando Porque me están disparando Con flechas Eh Vale Le Le están ayudando al tipo Eh O alguien Me estaba pegando Porque No vi que Que me pudiera pegar Desde ahí Eh Supongo que ya se habrá ido El tipo Eh Ya habrá Habrá huido De ahí De esa zona Eh Sí Ya Ya se fue De esa zona Eh Vale No No pudimos sacarle Su Su full Pero pudimos Ganar Lo que fue Una Una pequeña espadita Que 60 monedas Bien que nos sirve Hemos matado a 8 Eh Vamos a ver si podemos matar A unos 12 Mínimo unos 12 jugadores más A ver si podemos llegar A 20 20 kills Y a lo mejor hacer una serie de Eh Llegar a las 1000 kills O algo así por el estilo A ver cuánto Cuánto es lo que podemos ir avanzando Por video Por otra como les digo Llevamos Eh 12 Eh No No veo que haya Eh Muchos usuarios Eh O sea Se ven bastantes usuarios conectados No sé Son 2 4 6 8 10 12 14 16 Hay como unos Vale A este lo matamos Eh A este Eh Compañero También lo También lo Lo vamos a A matar Uy WTF Me pegó Me pegó con Con Cuando se estaba curando ¿No? O sea Se curó Y me Me pegó el tipo Eh Vamos a Por este otro tipo No importa que nos hagamos Algo de Algo de daño Eh Aquí lo alcanzamos Eh 2 Hits más Y muere Perfecto Acaba de morir el tipo Llevan Llevamos 11 kills Eso está bastante bien Nuestro KDR Lo vamos Llevando Medianamente bien Este tipo Está Está laggeado Entonces Acaba de morir Este otro Este otro Va a morir El tipo Y vamos a matar Este 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 Full Cuérito También Que acaba Acaba de Spawnear El Pequeñuelo Apple Games Se está Se va a cargar Ese tipo Eh Uh Se lo carga Se lo cargó Vamos a cubrirle Aquí un poquito Al compañero Que pueda Lutear A gusto Sin que le roben Sus cosas Porque es bastante Trágico Que te roben Que te roben Tus Tus cosas Vean ahí Ahí se ve una Pecherilla Que te roben Tus Tus armaduras Que conseguiste Vale Ya luteo El compañero Bien Vámonos Rápido Me Me estaba Muriendo Acabo de toser Bastante feo Me estaba Muriendo Yo Lo tuve que Lo tuve que Mutear Para que no Escucharán Pero bueno Uy Ven aquí 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 Nos cargamos A este tipo Y vamos a cargarnos De una vez A este A este Pequeñuelo De aquí Llevamos 17 Vamos 17 Este va a ser El 18 Perfecto Uno más Uno más Uno más Perfecto 18 Dos kills más Para llegar a las 20 Y con esas 20 Estaríamos Bastante Bastante bien Vamos a ver Aquí Este compañero No se quien sea Pensé que era Apple Games Allá veo unos Pequeños Full Full cuerito Que van a Van a morir 19 Y tu vas a hacer El 20 Pum Antes de que se tirara Vieron eso Se quería tirar el tipo Para Para A lo mejor Y no darme la kill 21 Y ya para despedir El Bueno vamos a ver Cuanto podemos hacer Un poquito más A ver si llegamos rápido A las 30 A las 30 Yo creo que Yo creo que llegamos Uy Este tipo trae Pots de curación Supongo Si traía unas cuantas Vamos a Agarrarlas Ya que andamos Por aquí Perfecto Tenemos el Inventario lleno Llevamos 22 Nos faltarían 8 kills A ver si las podemos Conseguir rápido De aquel lado veo Que hay alguno Que otro Este Compañerito Full skin Aquí se acaba de tirar Uno Este tipo Nada más anda Nada más anda Anda brincando Creo que ya lo maté Como 3 veces A este tipo Nada más necesito Darle un hit A este Uy Perfecto A este otro Llevamos 23 Nos faltan 7 Este compañerito Si empieza a correr Va a morir Porque Lleva el kit Del ninja Entonces Al correr Se alenta un poco Sirve que si lo Correteamos un poquito Vemos a gente Perfecto De aquel lado Veo que se están Enfrentando Algunos cuantos Podemos llegar A rapiñar Alguna Kill Perfecto Vamos a matar A este A este Pequeñuelo Uy Es que Si se echa Este Este todavía Me quiere curar Este 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 me quiere curar Para Para que no lo mate Pero No 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 Lo siento I'm sorry I'm sorry Pero no No hago team Menos ahorita Este Que estamos En En videito Y grabando Uy Este Este tipo Este tipo Trae bastantes Pots de De curación Uy Lo dejamos a 3 Lo dejamos a 3 Coras O sea A un hit De matarlo Perfecto Lo matamos Y Perfecto Obtuvimos su Su espadita Entonces Eso estuvo Bastante bien Este tipo Lo podemos matar También También Fácil Llevamos 26 Necesitaríamos 4 4 kills Más Para poder Conseguir Lo que son las 30 Y con eso Ya estaremos Bastante bien Estaremos Perfectos Bueno Matamos este Ya nada más Necesitamos 2 2 kills Más Este va a ser El 29 El pequeñito Uy No lo dejé Ni spawnear O sea Ni siquiera Pudo spawnear Bien el tipo Llevamos 29 Vamos por la última Kill Vamos por la última A ver si no Nos tardamos En encontrarlo Porque como les digo El mapa No es muy grande Bueno Más bien Está muy grande Y son Relativamente Pocos jugadores Puede que ahí Consigamos 31 kills A ver A ver A ver 30 Y ya nada más Para despedir el video 31 Vale Este Uy Como pegan Como pegan Esos tipos Vale Aquí ya nada más Para despedir el video Y bueno amigos Esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós